¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no me grabes, coño! ¡Joder! ¡No la paren! ¡Sigue grabando! ¡A mí no me sueñes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabrón! ¡No me puedes de mi trazo! ¡Para! ¡Para allá, joder! Ya, eh, eh, ya. Ya pasó, ¿vale? Ya está. ¿Está muerto? No sé si está muerto para irse de aquí. Mátalo, Marcos. Mátalo, por favor. ¿Qué cojones estás diciendo? ¡Vamos de las hostias! ¡Vamos! O le matas o te pego un tiro. ¿Qué haces? ¿Qué cojones estás ahí? Ahora mismo. Baja la pistola. ¡Baja la puta pistola, joder! ¡Que bajéis ya la puta pistola, coño!